Soy Totalmente Palacio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ger y quiero presentarles a todos ustedes este recorrido que hicimos en Juventino Rosas en celebración a la Virgen de Guadalupe que hacen el día 10 de diciembre en Juventino Rosas nos invitaron y este es un recorrido que hacen en ese municipio yo se los presento aquí a todos ustedes, espero que lo disfruten y pues ahí les va Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ger y ¿dónde creen que andamos? Bueno, andamos por las calles de Juventino Rosas porque hoy es la fiesta más importante de este municipio y vamos a grabarles un poquito de lo que son las fiestas de este lugar ¡Viva la reina de Santa Cruz de Juventino Rosas! ¡Viva! Vamos al recorrido un ratito en lo que estamos ¡Viva! 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 Me siento como en... ¿cómo se llama? ¡Viva! ¡Viva! En el puente de... de Coco del mundo de los vivos y el mundo de los muertos ¡Así está el pasaje mira! ¡Uff! ¡Está muy chido! ¡Pero! ¡Híjole! ¡El peo de la música! ¡Viva! 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 Seguimos en este recorrido aquí en juventino rosas ¡Ven mas! En... en honor a la virgen de Guadalupe Aquí en juventino rosas Seguimos Ahora sí que a ver si no nos quita la derecha de autor pero... Veen mas... aquí ven a los mariachis y vamos a rumbo al templo y ahorita vamos a ver qué onda perdón sienten a sus niños ya me ando tropeziando mira mira todo el todo el recorrido es con lo que es con mira los chiquitines a ver si no nos corta derechos de autor y si nos corta ni modo seguimos con más aquí está genial guau guau está genial está genial señoras y señores seguimos en juventino rosas en este día de fiesta de aquí de este municipio y seguimos seguimos con más y a ver si no nos corta derechos de autor por el asunto de la música pero la gente está feliz está contenta a gusto sacaron sus sillitas y se acomodaron para ahora sí que este disfrutar de esta gran fiesta que se hace aquí en juventino rosas seguimos con más aquí en este municipio que nos ha recibido muy muy bien seguimos seguimos con más y bueno seguimos recorriendo parte de lo que es este pues unos le llaman desfile otros le llaman peregrinación pero mira ve está padrísimo está genial llenan toda la calle de de lo que es el acerrín hoy tocó amarillo dicen que cada fiesta es un color diferente hoy tocó amarillo señores seguimos en el recorrido aquí en juventino rosas seguimos con más síguenos y bueno la banda de guerra saludos eso nada más seguimos señores guau ahí están esos compañeritos mira mira el diablito negro eso a los peques ahí está señor señores guau que mira aquí echan agüita para que el acerrín no no se vaya mira ven nada más nada más mira los peques que es eso genial ¡Qué genial! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Ah! ¡Este, este! ¡Este, este! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso! ¡Wow! ¡Señores! ¡Wow! ¡Wow! Seguimos recorriendo este camino que nos llevará al templo, donde culminará esta peregrinación, este desfile, o como tú le quieras llamar. Seguimos, seguimos, seguimos con más aquí en Juventino Rosas, transmitiendo para todos ustedes esta celebración, esta tradición, esta fe de la creyente que hace este recorrido. Seguimos, seguimos con más aquí en Juventino Rosas, para todo el centro del país. y seguimos con más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jerry, ¿Dónde creen que ando? Estoy en Juventino Rosas. ¿Y por qué estamos aquí? Porque estamos en una peregrinación, desfile, algo muy tradicional aquí en Juventino Rosas, que hoy estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo para todo el país. Desde Juventino Rosas. Seguimos, vamos a ver. Tenemos que cortar los derechos de autor, pero regresamos. Menos más. Wow. Seguimos con más de aquí desde Juventino Rosas, México, para todo el centro del país, y de todos los lugares en los que nos ven. Centro, Sudamérica, Estados Unidos, y algunas partes de Europa, como España y muchas más. Seguimos. Ah, pues no seguimos. Más bien, seguimos grabando porque mira nomás. Chulada de trajes, chulada de imágenes, chulada de colores, chulada de tradición, chulada de vida. Es este lugar. Ve nomás. Ve nomás. Ahí vamos. Wow. Que bueno, ya nos vamos. Ah. Ah. Wyh. Hey. Yuh. Hey. ¡Genial, señoras y señores! ¡Seguimos con más aquí! ¡Es el Juventino! ¡Seguimos con más aquí! ¡En Juventino Rosas! ¡Ay, mira! ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Ven! ¡Ven nomás! ¡Seguimos con más aquí! ¡Ven el recorrido y a ver si nos regañan! ¡Seguimos con más! ¡Guau! ¡Señoras y señores! ¡Mira el arco! ¡Seguimos! ¡Ven! ¡Y! ¡Ven vamos a terminar! ¡Seguimos con más! Seguimos Seguimos Los apaches 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 Me encantan los diablitos Tan genial Todo Está Genial Señor, señor Ah vamos Híjole No voy a atravesar Ni modo Seguimos con más Pero mira Nada más Ahí ya nos metimos mal A ver Wow No más No más Qué chulada Mira perro El perro Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso estás Qué genial Para todo el centro Para todo el centro Para todo el centro del país Para todo el centro del país Wow Qué hermoso Y ya no vamos a alcanzar A llegar señores Seguimos con más No vamos a alcanzar No, 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 no No, no, no ¡Vamos! Seguimos, seguimos. Me caigo, ¿no? ¡Wow! ¡Vamos! 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 Chequense Ahorita adelante Seguimos con más Ven nada más, qué chula No, no, no Saludos Eso, ahí está Ahí está el saludo Seguimos con más Desde aquí Seguimos con más Que no más Seguimos con más Seguimos No pasa nada Mira, chiquito No más Wow Seguimos No más, qué chulada Gracias Seguimos con más 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 Ahorita que los grabamos de frente Seguimos Wow Wow And Yeah 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 Falta, va, sí, baila, otra vez A ver Ahí Ahí Un poquito nada más Una más Eso Está genial Está genial Seguimos con más Qué chulada No, no, no Seguimos con más Burbujitas Eso Seguimos con más Señores, señores Seguimos Como si yo participara Seguimos con más Alguna gente Está sin Estás escasa Mira Sin zapatos Pues está ahí chido Porque se supone que es Seguimos con más Ahí están transmitiendo Para algún medio de comunicación Vamos a captarlos Les mandamos saludos También A todos ellos Que están cubriendo Este espectáculo Que el día de hoy El Juventino Rosas Está llevando a cabo Mira Ahí está el dron Ahí que nos grave Eso Seguimos con más Señores Seguimos Seguimos Y bueno Aquí terminamos Señores Señores Hay un dron Grabando Y nosotros Ya terminamos Esto fue un poquito El recorrido Todavía viene más Así que No sé Ojalá los que están aquí Pues sigan disfrutando De este De este recorrido Seguimos Con más Aquí En Juventino Rosas Seguimos Ahí Ven nomás Ve el tapete Ahí está Ahora lo pudiéramos ver Desde arriba Ah Y arriba Lo vamos a poder grabar Desde la torre De aquí del templo Seguimos Ve Ahí va el palito No sé Ve Ahí está Ahí va otro Ahí va otro Wow Seguimos Wow Está genial Que 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 padre Y mira El templo Solo Todo para nosotros Y Ahí está La cruz Y hoy Se le abran a la Virgen de Guadalupe Aquí en Juventino Rosas Ya nada más grabamos Lo que es El El ¿Cómo se llama? El La torre Y Nos despedimos Nada más Que chula Que chula Que chula Que chula